Explícame en qué consiste el proyecto. Es un jadero automático el cual tiene un sensor de ultrasonido que detecta el movimiento y se prende en la luz durante un debido tiempo. Y cuando ya no detecta nada, se apaga. ¿Y las luces se encienden siempre igual o se iluminan poco a poco? Se iluminan poco a poco. ¿A ver, ponlo otra vez algo? Se iluminan poco a poco, al máximo, y luego se apaga. Muy bien.